Acaba ya de salir, que te está esperando el alba, en el puente de Lení, a la entera de Granada. Entramos en Málaga, la comarca de la Axarquía de Lenmálaga, Juan Brevas, cante de Juan Brevas, uno de los padres de la malagueña. Él decía Federico que tenía voz de niña y cuerpo de gigante. Ralentizó los cantes abandonados y facilitó la creación de las malagueñas. Se siembra y vuelve a nacer, se corta una rama verde, se siembra y vuelve a nacer. Pero una madre se muere, no se vuelve a vivir. ¡Prenda que tampoco se me quiere!